¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los autores del estudio son un servidor, el compañero de tercer año, el doctor Orlando Quincoses, la doctora Cristal Hernández, el doctor Simón Carlos y el doctor Alberto Santiago Cornier. Los seis pacientes que estamos presentando fueron referidos a la clínica de genética por varios motivos, incluyendo hipotonia, retraso en el habla y en el desarrollo, y problemas conductuales y sensoriales. La edad de los pacientes varió desde los dos meses hasta los tres años. Una evaluación inicial consistió en análisis metabólico y las pruebas que se realizaron fueron BMP, CBC, ácidos orgánicos en sangre y en orina y perfil de carnitina. Estas pruebas presentaron que los pacientes tenían una deficiencia del metabolismo de ácidos grasos. Por lo tanto, a los pacientes se les envió un panel genético. Los resultados de este panel genético reflejaron que todos los pacientes tenían mutaciones en genes asociados a deficiencias del metabolismo de ácidos grasos. Todos los pacientes tenían mutaciones en el gen ACATS. Este gen codifica para una hidrogenasa de cadenas cortas. El gen SL-C22A5 codifica para un transportador de carnitina y el gen HA-DHB, que codifica para una proteína trifuncional mitocondrial. Tomando en consideración las pruebas metabólicas y los resultados genéticos, a los pacientes se le diagnosticó con short-chain acilcoate y anorex deficiency o deficiencia de hidrogenasa de cadena corta. Esta enfermedad se caracteriza por una inhabilidad de metabolizar los ácidos grasos de cadenas cortas, que están compuestos de 6 carbonos o menos. Debido a esta inhabilidad, se acumulan ciertos metabolitos, lo que serían en nuestros pacientes los ácidos orgánicos, etimalónicos y metilsoxínicos, que son característicos de la enfermedad. También se pueden ver en lactato elevado, en plasma. El fenotipo de estos pacientes es muy similar al fenotipo por el cual fueron referidos nuestros pacientes. La intervención en nuestro caso fue un manejo médico y nutricional en el que se suplementó carnitina, vitaminas del complejo B, y se hizo un régimen nutricional en el cual se dividieron las calorías por los macronutrientes, entre carbohidratos, proteínas y grasas, para aproximadamente calorías de 55, 25 y 20%. Todos los pacientes están clínicamente estables. Nosotros creemos que la importancia de este estudio es apuntar a la necesidad de estudiar más a fondo la correlación de genotipo y fenotipo en esta enfermedad. Como se puede ver, en nuestros pacientes hay unas mutaciones que son 625A y 511T. Estas mutaciones muchas veces son catalogadas como mutaciones verignas, es decir, que no van a causar un fenotipo. Pero en cierta parte de la literatura se ha podido ver pacientes con esas mutaciones y con un fenotipo. Y estos 6 pacientes forman parte de esa literatura. También nosotros creemos que es importante estudiar el mecanismo patofisiológico de los metabolitos. Nuestros pacientes todos reflejan una elevación de los ácidos orgánicos o una carnitina baja. Lo que demuestra que este perfil metabólico está contribuyendo al fenotipo de nuestros pacientes. Nosotros creemos que se pueden desarrollar modelos celulares o animales para estudiar la contribución de estas variantes genéticas más a fondo. Una limitación del estudio es que no podemos descartar que haya un efecto epigenético en nuestra población puertorriqueña. Quiero dar las gracias a los autores del estudio, a los pacientes participantes del estudio y al IRP del Hospital San Jorge que aprobó el estudio. Muchas gracias. 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 Gracias.